buenos días señores a todos mis seguidores por mi canal de youtube angel sandoval hoy les voy a explicar cómo van a desarmar el distribuidor del toyota starle modelo denso 2a el cual tiene varias cosas que deben saber para poder desarmar y luego armarlo correctamente entonces aquí ya lo tenemos y vamos a colocarlo aquí en este tornillo entonces lo primero que tienen que hacer es sacar este retencito que está aquí este retencito van a sacar con detornillador plano hacia hacia arriba lo ponen en una bandejita es donde no se les vaya a perder las piezas luego a sacar aquí el reluctor o generador de señales lleva una posición esta posición que tiene aquí como una muestra es la que va hacia arriba no puede ir así porque aquí en esta ranura que está aquí en esta muestra ahí es donde va insertada y asegurada el retencito que va aquí lo ponemos aquí en la bandejita luego tienen que buscar aquí un sacar reten de este tipo para poder sacar este reten este reten saldría aquí así y luego tiene una arandela de empuje esta arandela de empuje va arriba esto lo ponemos aquí y luego van a remover aquí lo que es el conjunto de la bobina captadora en este caso no hay bobina captadora pero es importante saber que esta pieza que está aquí que tiene la bobina captadora debe entrar aquí en esta otra pieza del vacuo si esto no entra aquí la bobina captadora no va a tener control acerca del avance centrífugo por el vacuo creado por la carga del motor cuando esté encendido luego tienen que sacar el vacuo cómo sale el vacuo el vacuo sale aquí con este tornillo vamos a este vacuo y colocamos el tornillo entonces lo que le estoy explicando de la pieza de la bobina captadora es esto esto siempre debe ir enganchado aquí si esto no engancha aquí entonces no se va a producir el avance entonces vamos a tener fallas en el motor luego aquí tenemos dos tornillos aquí otra arandela más hay que sacar estos dos tornillos de estría de la placa del breaker plate yo bueno como leo muchos manuales me aprendo los nombres en inglés aquellos que no lo conocen bueno se le acepta como como lo quieran llamar pero yo le doy el debido nombre a las piezas luego sale aquí el breaker plate y lo ponemos por aquí luego aquí abajo tenemos las contrapesas estas son las contrapesas del avance centrífugo aquí es donde se crea el avance centrífugo a través del gobernador este el conjunto del gobernador entonces hay que remover los resortes hay que remover este otro resort y las contrapesas y otras piezas pero antes de eso tienen que conocer algo esta parte que está plana esta parte que está aquí plana de el eje del gobernador junto con esta muesca junto con esta muesca que está aquí debe ir alineada con esta otra muesca o protuberancia que está aquí en este punto que está aquí para que lo tengan de referencia y también debe ir alineada con esta otra muesca que está aquí perdón protuberancia esta otra protuberancia junto con el punto estos puntos son de referencia para que más o menos los ubique entonces el eje que acopla en el distribuidor tiene una muesca aquí como una si una muesca así se llama entonces todo eso debe estar alineado así en esta posición perpendicular todo perpendicular vertical esta que está aquí esta que está aquí con esta que está aquí y esto que está aquí si ustedes cuando armen el distribuidor esto le queda volteado sería en este caso esto cambio para acá el distribuidor queda desfasado 180 grados y el motor no va a prender me pasó a mí y no va a prender entonces esa es la finalidad de todas esas marcas que están aquí entonces vamos a parar un momentico el video ahí para le pone pausa para desarmar esto que es un poco complicado y esto también hay que marcarlo por ejemplo yo le hago aquí dos puntos aquí yo hago aquí dos puntos dos puntos aquí dos puntos con este dos puntos con este dos puntos con este un punto con este y un punto con este porque con el fin de que no se confunda nada de que no se confundan las piezas todo esto las contrapesas son iguales pero yo siempre trato de colocarlas en su posición los resortes si son diferentes el resorte largo iría aquí del lado izquierdo donde hay una E y el resorte corto iría aquí también desde el otro lado y entonces aquí este esto que está aquí este es el tope del gobernador siempre va a quedar del lado derecho verdad entonces no confundir estas piezas y ver la posición de los resortes es importante esto tomen fotografía con los celulares antes de desarmar para que no se les olvide entonces vamos a parar aquí en pausa y continuamos dentro de breve momento